Desde principio de año hemos trabajado con el rectorado en paritaria para trabajar con la reglamentación de la licencia por violencia de género que sufren las mujeres. El 8 de marzo hemos firmado una paritaria con el rector y nos hemos comprometido a trabajar y hoy aprobamos su reglamentación. La licencia por supuesto con la presentación de la denuncia policial o en fiscalía y es nuestro aporte como institución poder contenerla desde ese lugar. ¿En qué consiste? En que las mujeres que han sido víctimas de violencia de género puedan sacar una licencia que las ayude a transitar el largo camino que es en lo judicial, policial o en fiscalía y que también las lleva a veces a reorganizar toda su situación familiar. Muchas veces las mujeres quedan en la calle con sus hijos en la que tienen que someterse a un tratamiento psicológico, hacer las denuncias, ver quién cuidan a sus hijos. Entonces se ven en una situación muy acuciante en la que no pueden tomar una licencia de otro carácter como una licencia médica o por razones particulares. Por eso la intención de esta institución porque está obligada por ley a promover la erradicación de la violencia contra las mujeres, nosotros hemos considerado que nuestro aporte es desde este lugar y nosotros lamentablemente como la realidad de toda la sociedad tenemos compañeras que han sido víctimas de violencia de género y hemos notado que hay veces se callan, vienen a trabajar igual, no rinden de la misma manera y entonces como no tienen las posibilidades o no saben o no tienen a su alcance a alguien que los acompañe, no realizan la denuncia.